El Ministerio de Economía, Industria y Comercio y Procomer apoyaron 45 MIPIMES de los sectores agroindustrial, industrias especializadas y de servicios, por medio de un programa que permitirá aumentar las competencias empresariales y exportadoras para acceder a nuevos mercados internacionales mediante la exportación de sus productos. Las MIPIMES rurales que participaron del programa pertenecen a varios cantones, entre ellos de la región brunca como Buenos Aires, Cotobrus y Pérez Celedón. A crecer mucho como organización nos ayudó a visualizarnos en un futuro, qué queremos ser, cómo queremos ser, nuestro impacto en el ambiente, qué aspectos de sostenibilidad estamos aplicando. También es un curso que nos ayudó mucho con los problemas que estábamos teniendo del registro de marca. También nos ayudó mucho a delimitar. Ha sido fundamental para nosotros. Este programa exclusivo para empresas de las zonas rurales nos ha proporcionado bases sólidas y necesarias para prepararnos para el emocionante camino de las exportaciones. Con estos siete módulos hemos reestructurado nuestros procesos y estrategias, enfocándonos en el mercado internacional. Estamos muy emocionados por el camino que tenemos por delante. El 58% de estas empresas están comandadas por mujeres. A nivel sectorial, las MIPIMES agroindustriales, de mayor porcentaje de participación con un 36%, alimentario un 24%, servicios 22% e industrias especializadas un 18%. A cargo de empresas emprendedoras, así que eso también, pues por supuesto que nos alegra mucho. A mí, además en lo personal, siempre impulsando los espacios donde más mujeres se incorporan a procesos de exportación y a procesos de emprendimiento. Así que felicitarlos por este proceso de casi 70 horas, entiendo de mucha dedicación. Y bueno, ahora me uní un poquito cuando estaban hablando con Josué y las preguntas que tienen y las recomendaciones que se les hacen. Dentro de los principales temas que se impartieron se encuentran sostenibilidad, técnicas de negociación para el sector exportador, marca registrada, marketing digital, entre otros.